Rrrr, bien duro, bien duro Bien duro, bien duro DJ, DJ, DJ Me está bombón Pa' que ni days, mami Fuera luces Hoy te dopas Pa' que yo abuse Mami, ponte ahí Dos AM y C Que no hay, no hay, no hay Amor, lo nuestro es por placer No, no te vayas No es de infiel Después que gemías Odiando a tu novio Y el mojo llamando a tu fucking ser Otra mujer Mientele O cuéntale, o cuéntale El mes erratico Dice amedrenta y no te sientas Su flow, el piscico no funciona Oye mil menos pa' que mientas Y me calientas No es como psicodrón Difícil fue dejarte ir Que tienen que entender Tienen que entender Mucha mujer, mucha mujer No, no te vayas No es de infiel Después que gemías Odiando a tu novio Y el mojo llamando a tu fucking ser Otra mujer Otra mujer Mientele O cuéntale O cuéntale Mami baila en el jacuzzi Mientras abro otra mujer Bances Y si abro otra y prendo otro feeling Baking days Con la frase ya te ilustraste Popperina Las de ahora solo Haz de la loca Tú imponentes Pa' que no malgastes Tanto puri Tanto amuse Mami yo brindo Por las postes Que tú te inventas Y si tu novio intenta La puto cuarenta Y le damos Mejor ni le mientas Le damos Te albicen y sienta Pa' que nunca piensen Que las novias Siempre son del novio Like a way Wonder Mami remember Lo que pa' mucho Es obvio Y por favor No, no te vayas No es infiel Después que gemías Odiando a tu novio Y el mojo Llamando a tu fucking ser Otra mujer Mientele O cuéntale O cuéntale Mientele mami Mientele Lo nuestro se percibe Y su mente no lo lee De que no quieres irte Por más que pelees Con tus propias ganas Mientele mami Mientele Lo nuestro se percibe Y su mente no lo lee De que no quieres irte Por más que pelees Con tus propias ganas Pa' que ni deis mami Fuera luces Hoy te dopas Pa' que yo abuse Mami ponte ahí Dos AMC Que no hay No hay No hay Amor Lo nuestro es por placer Lo nuestro es por Placer Y ya yo Y ya yo Marlene the fucking wizard Que dice que hay a la 26 Youngbees Youngbees Dímelo a la mano Mr. Bombo Don poco La fuck No va a viper Pon Tu 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 Gracias.